¿Qué es el camino de fe? Continuamos en este itinerario del proceso de fe que tiene Abraham. Ya dijimos que salió de su tierra, que queda cerca del Golfo Pérsico, donde nace el río Tigris y el Éufrate. Y yo digo, donde salen los dos ríos, uno hacia un lado y el otro hacia el otro, al lado Tigris y el Éufrate. Éufrate, ahí en la mitad de los dos ríos, en su nacimiento, casi en su nacimiento, estoy hablando de una manera aproximada. De ese lugar viene Abraham, atraviesa todo el desierto que se conoce como la media luna fértil y llega hasta donde queda hoy Israel. Allí se encuentra con el Señor, Dios se manifiesta y Él le hace un altar al Señor. Y luego vienen las dificultades que estuvimos meditando ayer entre Lot y Abraham, y que Abraham resolvió. Pero hoy tenemos en la palabra la manifestación de Dios nuevamente a la vida de Abraham. Abraham recibió en visión la palabra del Señor, una visión. A mí me encanta la palabra visión, me encanta. Porque nosotros a veces tenemos visiones sin necesidad de cosas extremadamente asustadoras. También esas suceden, suceden. Pero por ejemplo, yo me siento aquí y tengo una visión acerca de mi proyecto de vida hacia el futuro, en cosas que Dios me ha inspirado y cómo las voy construyendo poco a poco, porque a través de la oración Dios me regala esas visiones. Y Abraham tuvo una visión. Y en esta visión, ¿qué le dice el Señor? No temas, Abraham. Yo soy tu escudo y tu paga será abundante. No tengas miedo. Faltaba este factor. Este factor es importante que lo tengamos presente, sobre todo porque en nuestro proyecto de vida, en nuestros sueños, en nuestras salidas, en la realización de nuestras metas, aparece el miedo. Usted busque en el Evangelio de San Mateo 25.25 y dice que un hombre que recibió un talento lo enterró porque tuvo miedo. Se creó una imagen negativa de Dios. Y muchas veces nosotros nos creamos una imagen negativa de Dios y enterramos nuestro talento y no salimos adelante. Y dice la palabra, ¿Y cuál es el temor de Abraham? Abraham contestó, Señor, ¿de qué me sirven tus dones si soy estéril? Y Eliezer de Damasco será el amo de mi casa. Y añadió, No me ha traído un hijo y un criado de casa me heredará. Ese es el temor que tiene Abraham. Pues, ya ha pasado mucho tiempo, desde que salió, desde donde le he indicado geográficamente, hasta Canaán. Y ahora el Señor se le manifiesta y le ha dicho en la palabra anterior que le iba a regalar la tierra a sus herederos. Pero no tiene hijo. Miren ustedes. Y parece como una contradicción. Pero también es la vida nuestra. Es la vida nuestra. Nuestros proyectos, nuestras situaciones, nuestras luchas, nuestras batallas contra el desánimo, contra la tristeza, contra desilusiones y desesperanzas que nosotros experimentamos. Y a veces nos sentimos como Abraham. Pues mira, Dios me ha prometido todo esto. Pero lo más importante, para que esto se realice, me ha dicho que se la va a dar a mis ancestros, pero no tengo hijo. Y entonces, buena pregunta de Abraham. Qué buena la confrontación. Y luego Abraham le dijo, no te heredará ese, o sea, Eliezer, sino uno salido de tus entrañas. Y el Señor lo sacó afuera y le dijo, mira al cielo, cuenta las estrellas si puedes. Y añadió, así será tu descendencia. Y fíjense esto que Dios no le dijo, esto va a ser mañana ni dentro de ocho días. Como nosotros muchas veces determinamos las acciones de Dios, Abraham creyó y se lo contó en su haber. Él creyó, lo primero que hizo fue creer. Y el Señor le dijo, yo soy el Señor que te sacó de Urus, otra vez le recuerda, de los caldeos, para darte en posesión esta tierra. ¡Qué lindo! Y Abraham le dice, Señor, Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? ¿Cómo sabré que voy a poseer esta tierra? ¿Cómo, Señor? ¿Cómo? Me encanta. Abraham no le pide una prueba, dice, ¿cómo? ¿Cómo sabré? Como la Virgen María que le preguntó al ángel, ¿y cómo será eso? Si no conozco varón, ante un imposible. Y el ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y acá, Dios lo mandó a hacer una, le mandó a hacer unos sacrificios. Trae una ternera, una cabra, y luego los cortó por la mitad. Y luego dice la palabra que Dios pasó en medio de esos animales descuartizados, como una antorcha ardiendo. Es como una luz, una antorcha. Es decir, ¿qué quiere decir esta palabra? Que Dios nos ilumina para mirar con claridad nuestro futuro. Es decir, mira, te doy luz en tu ser, en tu pensamiento para que mires hacia el futuro con esperanza y fe. Eso es lo que Dios espera de nosotros, esa fe. Y nosotros, iluminados, podemos tener visiones de nuestro futuro que nos van a llenar de mucha fortaleza y mucha esperanza. Amén. 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 Amén.